Y una vez vi que sí que era mi color y me llevé dos y ella me dijo que todas las tonalidades de todos los productos eran iguales, me llevé el Deep Brow Pomade, ¿vale? El problema del lápiz es que es muy cómodo, es genial para viaje, aguanta bastante, pero no es waterproof. Entonces a lo mejor si hace mucho calor, si sudáis bastante, pasan muchas horas, si estáis muchas horas maquilladas, pues se estropea. Con la Deep Brow Pomade nos pasará, ¿vale? Es un producto en crema que es bastante más pesado porque tenéis que andar con un pincelito rellenando y demás, creando los pelitos, pero es otro tipo de producto. No tengo todos los precios, pero el lápiz fueron 20, 20 y algo, quizá la Deep Brow Pomade fue algo más, a lo mejor 26. Y ya para terminar el equipo dije, ya que estoy, vengo a jugar, pues me compré este producto que es lo mismo también en Soft Brown, perdonadme, que es en polvo, se llama Brow Powder Duo. Bueno, en este caso no es Duo, sí que los había Duo, ah bueno, sí es Duo, es verdad, perdonadme, es que en el tester parecía igual, pues son dos tonalidades en polvo también, ¿vale? ¿Qué me falta? Me falta el gel, pero que no os creáis que no me lo llevé. Fue también parecido, ¿vale? Yo creo que tanto el lápiz como el polvo fueron 22, 23 y el libro Pomade a lo mejor sí que fueron 26 o así. Pero bueno, en la página de Sephora.com lo veis. Pues en la página de ellos, cuando, de la primera vez a la segunda que fui, entré en la página de ellos, que fue cuando vi los sets de Kat Von D y vi una cosa que se llamaba Beauty Insider Brow Experts que era una caja con productos específicos para cejas, por cierto, lo tienen de más cosas, lo tienen también de máscaras y de otras cosas que eran tallas originales y miniaturas de productos de multimarca que se usan en Sephora de productos para cejas. Entonces, bueno, tenían dos cajitas, tenía la Medium Dark, creo que es, ¿vale? Y la Medium Soft, no me acuerdo, ¿vale? Tenían los planos y los oscuros. Yo me llevé la de oscura, porque Gina me recomendó que me llevara la de oscura, me dijo, mira, ya que te estás llevando los lápices y demás que no se va a notar mucho, ahora mismo lo llevo, ¿vale? No se va a notar mucho, pero para que puedas elegir y para que puedas probar llévate esta caja, llévate lo oscuro. Entonces, me llevé lo oscuro. Y os voy a enseñar lo que contiene, es increíble, tienen que traer esto a España, no tiene color. Fueron 40 dólares, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar lo que trae y la talla de lo que trae, porque claro, mira, trae, bueno, un espejito de Sephora, ¿ok? Para el bolso. Unas pinzitas de Sephora, no he tenido la oportunidad de utilizarlas, se ven así bien, son biseladitas. Lo más interesante, un gel transparente de Anastasia Beverly Hills, esto seguro que no es el tamaño original, porque se ve que no es demasiado grande, ¿vale? Son 2,5 mililitros, esto sería más o menos, para que os hagáis una idea, y me veis la mano, es como una mini talla de máscara de pestañas o algo así. ¿Qué más? Un tattoo liner tamaño original de Kat Von D, ¿vale? En el tono, ahora os lo digo, medium brown. Sí, este creo que era, no sé, medium brown, pero vamos, este de aquí era el oscurito. Que esto es como un eyeliner, ¿vale? Para que lo veáis. Y continúo un lápiz de ceja de Anastasia Beverly Hills. Si no lo habéis escuchado, sabréis que eran 20 algo, pues este es el dark brown, ¿vale? Para la parte del final de la ceja, quizá yo sí que de este color, ahora mismo os lo enseño, ni lo he estrenado. Aquí este es el de Kat Von D, este es el oscuro y este es el claro. So brown, dark brown y este es el de Kat Von D. El highbrow que yo lo tengo, que es de Benefit, que es un lápiz, que lo que hace es, lo utilizamos debajo del arco de la ceja, es para delinear la ceja, para dejarla más bonita y para abrir un poquito la mirada y dar ese punto de luz en la parte superior del arco de la ceja. Esto es también tamaño original. Y luego venía este lápiz de Smashbox Brunette, ¿vale? En el tono Brunette, que es muy del estilo a los de Anastasia, por lo menos de formato. Pero estoy viendo que es bastante más cremosito que los de Anastasia. Uh, pero mucho más. No sé yo si esto luego puede ser peligroso, esperemos que no se mueva excesivamente. Aquí le tenéis, ¿veis? Es como muy cremoso. En la caja lo ponía, o sea, me refiero, te ponía World Value y luego te ponía el precio de venta, que eran 40 dólares, y luego te ponía lo que costaba realmente lo de dentro. También tenían de máscara súper chulo, en plan que venía la Better Than Sex, con Day Are Real, con un montón de cosas. Pero bueno, ahí no me quise meter porque digo, me voy a malear y es que no lo necesito y voy a intentar no pasarme. Y vamos con los regalitos, ¿vale? Los regalitos te los dan por las compras. Yo ya estaba de alta en Sephora.com y lo que hacen es, cada compra que haces acumula puntos, ¿no? Entonces cuando tienes ciertos puntos ellos te dejan elegir un regalo. En este caso yo, como hice dos compras, la primera fueron unos 500 dólares, la segunda fueron casi 300. Me pidieron que eligiera, entre varias cosas, y elegí este pack, ¿vale? Este pack es un pack de orines que lleva un limpiador facial de 30 mililitros, el ginseng de 5, luego una dermoabrasión de 30 y una crema de noche, ¿sí? De 30 también. O sea, es un paquete que está genial. También pensad que os lo dan por ese gasto, ¿no? Y la verdad que muy bien. Y luego como volví una segunda vez, volví a acumular puntos, y me dejaron elegir entre ciertas cosas ya más sencillitas y demás, y elegí este perfume, que es el Flower Bomb, ¿vale? Que muchas compañeras, pues no sé, las gusta mucho. Es como un perfume que tiene muy buena fama, ¿no? Pues me gusta bastante, me resulta muy agradable, pero es que he vuelto como muy congestionada y aún no he podido olerlo como en todo su esplendor. Sí me gusta, pero es que sigo tapadísima y no termino de apreciar todas, todas las notas, como yo suelo hacer porque soy una loca de los perfumes. Pero la verdad es que me gusta mucho, contiene 7 mililitros, que es un tamaño más que considerable para una mini talla. Y luego, las que estéis a dar de alta en Sephora.com, sabréis que hay una especie de promoción, o sea, ellos cuando es tu cumpleaños, igual que aquí te mandan un dinero, que te puedo gastar en lo que quieras, ellos te mandan un mail y te dicen que vayas a recoger tu regalo, que es este, que son los dos Velvet de Nars. Uno mate y otro no, ¿vale? Tenemos por un lado el Cruella, que es el mate, y luego el Ricuye, que es como más brillo, más new. Cruella es un rojo bastante intenso. Realmente el precio de esto, pues son casi 60 euros, ¿no? Y bueno, 50, 60. El caso es que yo la pregunto a la chica, porque normalmente, claro, te mandan un mail y te dicen, pásate por tienda, gratis, te lo damos, o si haces un pedido online te lo incluimos. Pero claro, es Sephora.com, yo no iba a hacer un pedido online. Yo estaba en caja, la pregunté a la chica y tal, y como ya me he conocido del otro día, y además me estaba llevando 200 y pico dólares, me dijo, te incluyo la cajita sin ningún problema en la bolsa, la verdad que fueron muy bajas. Y nada, me incluyo la cajita. Son estos dos tonalidades, y os voy a enseñar cómo quedan. Aquí tenéis el Cruella y aquí el Rikuyen. El Rikuyen da un poquito de tono, pero lo que hace es como... Es un gloss con color, o sea, no es muy intenso. Y este es el Cruella, que es uno de los rojos favoritos, favoritísimos míos. La verdad que es un rojo muy bonito, los rojos de Nars son espectaculares. Y esto ha sido todo. Yo creo que no me he vuelto súper, súper loca, como podéis ver, pero bueno, he ido muy orientada a lo que me apetecía, a lo distinto, lo nuevo, lo difícil de conseguir aquí. Yo creo que ha estado muy bien. Habrá más vídeos, habrá V-logs, va a haber vídeos de ropa, vídeos de varios con también pharmacies y cosas. De consejos y de todo tipo. Continuamos aquí. Ya he vuelto Sara y Salva. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!